O sea, ha sido extenso, ¿no? Pero en la siguiente imagen, en la siguiente lámina, vamos a ver, ya tenemos que es el Tula, es un mito, es el lugar mítico que nos remiten en lugar de este origen, semejante comparado a este astlan, en lugar de la blancura. El Tolteca es el artista, la persona culta, la Toltecayot, es esta cultura espiritual, esta cultura evolutiva, humanizadora. Tolteca, la palabra Tolteca deriva de la raíz Tol, que también tiene esta excepción, marchar en común. Con el tiempo, llegó a ser un título de pertenencia cultural, que emplearon para designarse a sí mismos, todos los pueblos cultos de Mesoamérica o de Anáhuac. El primer diccionario de la lengua, como vimos, lo llama arte para vivir. La Toltequidad es este legado cultural que tiene México para el mundo. Al respecto, les vamos a consultar con personajes investigadores respetables, honorables, que han hecho una labor de investigación asombrosa. Y que nos comparten estas definiciones, que esperamos sean de su interés y de su agrado. Al respecto, Guillermo Marín Ruiz, en Historia Verdadera del México Profundo, editado por Centro de Estudios Arquistológicos y Calendáricos de Mesoamérica, cita. Las culturas del viejo mundo tuvieron el Tao, el hinduismo, el budismo, nosotros tenemos la Toltecaya, el pensamiento filosófico del México antiguo. Si otras civilizaciones tuvieron Zoroastro, Hermes, Buda y basaron su alimentación en el trigo, arroz, papa, nosotros tenemos la Quetzalcóatl y el maíz. Más que una cultura o etnia tolteca, fue un grado de conocimiento de los hombres sabios del México antiguo. Y Teotihuacán fue el centro generador e irradiador de la Toltecaya en todo Anagua. Se lo cito Guillermo Marín Ruiz en su Historia Verdadera del México Profundo. Entonces, a partir de esta cita, dimensiona cuál es la importancia de la toltequidad, de la toltecaya, del tolteca. Y nos dice también que es a partir de esta perspectiva de retomar esta apertura, este conocimiento perdido, olvidado, cómo podemos encontrar ese remanso, ese espacio de reflexión profunda a través de la toltecaya y que justamente trasciende a esta cultura tolteca inventada en los mediados del siglo XX, a esta cultura falsa impuesta también, o a esta etnia que también va más allá. Tolteca es un concepto que trasciende el tiempo y el espacio. No se puede restringir a esta cultura tolteca a los habitantes de Xicocotitla. Y también es indigno y impropio llamarles de otra forma a esta gran cultura que marcó una época también importante, tras la caída, tras la caída, tras esta acatombe del colapso de Teotihuacán, que fue lo que ellos hicieron, pues lograron florecer, lograron llevar la cultura, el conocimiento hacia el pueblo, hacia la gente. Y esto permitió un desarrollo importante. Entonces, Tula, esta es una definición que nos compartió los toltecas, nos compartió Guillermo Marín, Historia Verdadera del México Profundo, otro investigador respetado, honorable también, es Bonifaz Nuño. Él dice, Como otras grandes tradiciones sagradas de la Tierra, la tolteguidad se apoyaba en un grupo de conocimientos capaces de dar vuelo al espíritu y de expresar las insondables profundidades del pensamiento. Contrario a lo que muchas personas piensan, los antiguos mexicanos no eran primitivos adoradores de la lluvia, sino que tenían un conocimiento metafísico de lo existente. Hablaban lenguas copiosas, son las que podían expresar conceptos de máxima abstracción, suficientes para contener las finuras y la solidez del lenguaje de la ciencia, la filosofía y las manifestaciones poéticas. Tenían un concepto del mundo que explica sus cualidades de grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y escultores de Bonifaz Nuño. Entonces, vemos cómo estos investigadores a lo largo de sus vidas se han esmerado, han buscado fuertes, se han reflexionado de noche y de día, han soñado, han estudiado, han verificado. Bueno, cómo estas culturas originarias han sufrido esta discriminación y han sufrido este proceso de perversión, de olvido. Pero, desafortunadamente, nos han compartido esta dicha de encontrar elementos que nos hablan acerca de esta Tolteca. Es la filosofía de México original, es la forma de vida, es el método para evolucionar. Hay algunos principios, algunas referencias, pero aquí se hace Tolteca, el quien se forja una experiencia propia. Puedes tener algún consejo, pero los maestros y demás. El mismo ejemplo que lo vamos a comentar con Seacatopil, en Kenchalcoac, Naxitl, él fue gobernante, fue soberano, tuvo una vida digna hasta que cayó en el pecado, lo transcribió, fue desde la peor escoria, supo levantarse, o sea, desde ese gusano, rastrero, de esa serpiente, de esa culebrilla ahí, supo fluir, supo encontrar la firmeza, la fortaleza, supo encontrar en su corazón la respuesta, en su mente la verdad, y se transformó en este mensajero de la serpiente de emplomado. Murió, resucitó y prometió regresar. Y está regresando, su espíritu está retornando a este mundo. En esta búsqueda que cada uno de nosotros tenemos, en esta búsqueda, estas experiencias, este hecho de buscar, de experimentar, de encontrar la verdad, de ver por nuestros propios ojos, de oír, con nuestros oídos, de hablar, nuestras palabras, que exista esa coherencia, esa integración. Así que vamos a colocar también un video, manera de cierre, lo vamos a ver en estos minutos que nos restan para reflexionarlo. Es un material asombroso, muy interesante, y vamos a checar. Tula, espejo del cielo. A continuación. Ahí va. Es un material solamente, y vamos a traerles. Una investigación reciente nos acerca al contenido mítico y religioso del Centro de la Cultura Tolteca. El sitio arqueológico de Tula se revela como un espejo que muestra el conocimiento para vernos reflejados en el cosmos. El fundador mírico de Tula fue Quetzalcóatl. La serpiente emplumada poseía el secreto de cómo el ser humano se transforma en Dios. En 1940, el arqueólogo Jorge Acosta explora los restos de Tula en el centro de México con la enorme expectativa de encontrar los tesoros perdidos de Quetzalcóatl. Entre los arqueólogos surge mucha frustración por no encontrar lo que tanto prometían las fuentes históricas. Pero los tesoros estaban ahí, esperando ser descubiertos. Música 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 El Gran Espejo 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 Según los indígenas que hablaron con Sahagún, Quetzalcóatl al final de su vida se convirtió en el planeta Venus. El Gran Espejo El Gran Espejo